Por las razones de este público conocimiento, con todo este tema que nos daña todo, el tema de la pandemia, los protocolos y los cuidados, desde la comuna de San Crén, Molsau, que se ha tomado la determinación de sostener la edición que estaba prevista para el 8 y 9 de enero del 2021. Así que bueno, un poco triste, amargado, porque llevábamos ya muchos años ininterrumpidos haciendo esta verdadera fiesta del gole y esta verdadera fiesta del deporte y bueno, este año, el año 2021 no la vamos a hacer, así que bueno, creo que es justificable que tiene que ser así, bueno, porque nadie está exento del contagio, de esta enfermedad y bueno, la verdad que es mucha gente la que viene, es mucha gente la que se mueve de diferentes puntos del país y que viene a jugar ese torneo. Exactamente. ¿Cuándo tomaron la determinación, David? ¿Esperaron hasta el último momento? Es una cuestión que por ahí estaba más o menos definida, solo faltaba la confirmación. ¿Cómo fue el proceso como para llegar a la decisión final? Sí, mirá, estaba un poco ya hablada con las autoridades comunales. Esperamos hasta el último momento, fue la semana pasada que se toma la decisión. Teníamos una leve esperanza y fe en decir, a ver, que surgiera la vacuna, que hubiese algún tipo de vacunación y demás, como una, digamos, una expectativa para decir, bueno, lo realizamos en enero, pero bueno, obviamente esto no fue así, no es así y bueno, la comuna tomó esa acertada decisión y bueno, no queda otra más que esperar un año completo más para poder realizar la nueva edición que ya va a ser en el 2022. Claro, completamente, porque además estamos hablando de un torneo específicamente que se realiza en verano, al postregarse esto directamente se pasa para el 2022, no hay una chance de hacerlo en otra fecha o por ahí eso se puede llegar a analizar. Eso se puede llegar a analizar, quizás, a ver, todos nosotros estamos hablando de sobresupuestos, ¿no es cierto?, de que apareciese una vacuna y demás, ¿no es cierto?, que es algo tan incierto que no sabemos cuándo va a hacer esto, cuándo va a ocurrir, cómo va a funcionar, en fin. Entonces, antes de tomar riesgos innecesarios, bueno, si se da la oportunidad, cómo decir, quizás un marzo puede haber una posibilidad, pero bueno, si no, ya directamente pasaría para el enero de 2022. Exactamente. Me imagino que en todo este tiempo han recibido un montón de mensajes de personas interesadas que participaban cada año y que querían saber qué es lo que iba a suceder en este 2021. Sí, sí, la verdad que sí, cada año se superan las expectativas y este año no venía siendo la excepción, más teniendo en cuenta todas las ganas que había de jugar al vole o de practicar algún deporte que en todo este año fue negado para todo y en todas las disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, también una expectativa muy grande porque fuera el primer torneo que se habilitase para poder jugar, ¿no es cierto? Aparte, bueno, además de todo esto ya se habían inscrito equipo, ya nos habían llamado, en fin. Nosotros ya lo tomábamos y lo teníamos, ¿no es cierto?, como una posibilidad de que el torneo se pudiera hacer, pero bueno, la verdad que todo el cliente del vole y quienes tenían las expectativas colmadas para esta edición, bueno, están un poco tristes y amargados por la noticia. Seguro, seguro. Y además, teniendo en cuenta que, como bien decís, David, es un torneo que cada año tenía cada vez más personas interesadas como para dimensionar con cuántos cuartetos o cuántas personas estuvieron participando de la última edición que se hizo de este torneo. Sí, la última edición que fue este año, no se trata, no era dinero de este año, tuvimos 72 cuartetos, todo un récord, la verdad que fue increíble, impresionante la cantidad de equipo, la cantidad de jugadores, bueno, y para este año teníamos, perdón, digo este año, pero bueno, para la edición 2021 estaba previsto hacer la tercera cancha, no se va a poder hacer, lógicamente, y bueno, quedará todo para trabajar y para volver de la mejor forma y con mucha más ganas para la intensidad. Exactamente, porque además no deja de ser más allá de lo estrictamente deportivo, es una cuestión también de encuentro y tanta falta que nos hace a todos en este 2020 tan duro que hemos tenido vivir nuevamente el encuentro, una lástima que no se pueda realizar en esta edición del torneo de sauce. Sí, sí, es un lugar de encuentro justamente donde todos los años ya la gente y jugadores se ponían de acuerdo para encontrarse aquí en sauce, en este torneo, en esta modalidad que tanto pegó, la de jugar tantas horas ininterrumpidamente, la de encontrarse con amigos, compartir volei, música, un asadito con amigos, con amigos que generó justamente el torneo, porque hubo mucha gente que se conoció acá en el torneo y que año tras año lo toma como punto de encuentro para recibir el nuevo año, así que, bueno, habrá que esperar un poco más y bueno, no hay otra alternativa. Seguro, exactamente David, no quedará otra que esperar, seguramente cuando se pueda realizar este torneo tendrán nuevamente una gran cantidad de personas y se va a volver a vivir una fiesta como suele suceder todos los años. Sí, 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 correcto, creo que prima la salud, un sentido común de que, bueno, no se podía hacer el evento, uno para cuidar la integridad de todos los jugadores, la integridad de la salud y de la gente aquí del pueblo, que por suerte y gracias a Dios hemos tenido muy, muy poquitos casos hasta el momento y bueno, la verdad que cometer algún tipo de error en este sentido no se puede y bueno, como te decía anteriormente, es muy intervibre la decisión, quedaremos un poco amargados, pero bueno, trabajaremos para que la próxima edición sea la mejor de todas.